¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Ey, ayer cayó! Cayó una nube bajo el sol ¡Ey, ayer cayó! Cayó una nube bajo el sol ¿Qué decisión? Tengo el que tomar Pues quería cantar En mis zapatos nomás Para el bici En una bola gitana A lo que ayuda Para transformar Mi sucesión Mi, el, mi, el, mi El, mi, el, mi, el, mi El, mi, el, mi, el, mi Diodea ¿Cómo me llamo? ¿Entiendes? El puto amor Y los ejercicios de mis drogas Voy viajando Tengo música que atapó Me la siento Ni culo, pey ¡Ey, ey! Y me siento como Un buen día Más imbo Un superpony Un superpony Un superpony ¿Y qué quieres que te diga que no tenga que hacer? Si tengo de todo para hacer lo que me salva, wey Hey, wey, hago lo que me salve de la fe Tío, ¿entiendes? ¿Lo veis? Aquí voy, córreme a mi cama y yo voy ¿Cuánto me quieres ofrecer? Puedes repetirme, vas a vencer Tío, ya quiero menos, yo lo entero Y lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé A ver qué va a hacer Y me dice, tío, ¿por qué esto va a hacer? El día te va mucho, pero una plata, lo más Así un poco para reventar el todo, un poco más A ver qué me pago todo y me pongo la nada más Y me lo chupo Me lo chupo